Si intentamos, ya haremos un tutorial. Si nos fallamos, con un poco más de alba y volvemos. ¿Vale? Si también. Si para dos cosas, pero si falla, coge el alba y volvemos. Tienes un punto, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Tiene un rato! ¡Vale! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Eso es mucho! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Con una mano arriba! ¡Con una mano arriba! ¡Vamos! 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 ¡Chicas, si fallamos, nos estamos volando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Manu! ¡Ahora se va a tener alguno! ¡Empumano! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Ahora, si fallamos, el que ha lanzado vuelve corriendo aquí y se coge a uno de los compañeros, entre todos los bocanos, correcto. ¿Vale? ¡Vale! Bueno, mierda, si falla, lo coge. ¡Vale! 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 ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vale! 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 ¡Vamos, Andrés! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ehhh! ¡No voy a regalar el equipo! ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre! ¡Vamos! 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 El próximo que meta tiene una vestada ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Va, va, va. ¡Hazlo, Fernando! ¡No me seas frío! ¡Adiós! ¡Vamos, Vuelve! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!